Estamos pasando una crisis tan berraca con la cuestión del barrio San Jerónimo, mire que una pimpina de gas vale 50 mil pesos, ahí es un barrio repobre. Cantareados tenemos, mejor dicho, medio barrio sin acantareados. La gente está sufriendo con una crisis de epidemia que tienen allá atrás, vayan ahorita mismo para que miren cómo están, un pedazo es mejor que lo que hay, hay un medio acantareado y eso sale más por la calle, con el perdón de las palabras, que por ahí por el propio acantareado. Como si fuera poco con las necesidades insatisfechas que tienen que afrontar las más de 200 familias que viven en este sector, ahora se les vino otro problema encima. Están completamente incomunicados con el resto de la ciudad porque por este sitio donde pasa la única vía con que cuentan es propiedad privada y su dueño decidió acercar el lote por temor a que termine en otras manos. Ahora estamos como autosecuestrados, se puede decir así, enchicarados porque en realidad el señor ahí todo dijo que él ya no aguantaba más, que le iba a acercar su cuestión porque él también necesita sus previos y entonces nosotros tenemos que buscarle solución a esta cuestión. Manifiestan los residentes en este sector que en los 11 años que lleva el barrio han visto pasar gobiernos y nadie les ayuda a solucionar los problemas, pese a que en épocas electorales afloran los compromisos como les ocurrió con el alcalde Freddy Socarrás. Él estuvo aquí y conoce al barrio de San Jerónimo como la palma de sus manos porque él estuvo aquí a pies, solo, ahí sí no tuvo temor ni miedo ni trajo guardaespaldas ni trajo nada, enamorando a uno que sí y uno cae sobre esa trampa de él porque la verdad lo ha hecho sea una trampa para engañarnos a nosotros que sí, que no iba a colaborar con todos los beneficios que nosotros pidiéramos y que nos reuniéramos para que lo apoyáramos él, nosotros nos reunimos, lo apoyamos, lo sacamos y mire con lo que nos está pagando ahora a nosotros. Lo más grave de todo es que sin una vía ya ni siquiera las motocicletas quieren entrar al barrio San Jerónimo, también se quedaron sin espacios para que jueguen los niños. Yo tengo tres niñas y esto se llena aquí de delincuentes, aquí uno no puede pasar para allá y más eso lo encierran y más nos llaman más de delincuentes, se llaman a soñar, parten todo eso y hay una señora que tiene ocho niños, ya no se pueden recrear porque ellos se ponían a jugar y ahora menos se ponen a jugar, ¿por qué? porque ahora eso lo cierran, se llena más de delincuentes, más pelea, más violencia. El propietario del lote, Héctor Duque, afirma que la responsable de todo este asunto es la alcaldía porque ha querido darle solución al problema y no encuentra respuesta. Ellos me pidieron un canje y yo les dije listo, hacemos el canje, pero ellos no me han reportado nada. El alcalde se ha quedado con un silencio que no sé qué le pasa.